Hola, hola, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a ver o hablar un poquito acerca de los beneficios de aumentar el consumo de frutas y vegetales en la salud. Me encontré un estudio en Costa Rica donde se quiso saber cuánto era el consumo en la población urbana de frutas por día y vegetales. Resulta que la OMS recomienda 400 miligramos de fruta y vegetales al día. Entonces en este estudio se vio que por lo menos esta población urbana solamente consume 220, con lo cual se concluye que solo el 12% de la población cumple con el requerimiento y que además a nivel de edad o nivel socioeconómico se ha visto un incremento en el consumo. Además refleja la necesidad de realizar este tipo de estudios a nivel urbano. Más sin embargo, pues podríamos pensar de que las condiciones del consumo no es muy diferente entre estas poblaciones urbanas y las rurales. Ahora bien, ¿por qué es tan importante? Bueno, porque hay muchísima evidencia que dice acerca del beneficio que trae en la salud a nivel de las enfermedades cardiovasculares y factor protector también a nivel de algunos tipos de cáncer como colon, esófago, páncreas, cavidad oral y además que los polifenoles, la fibra, las vitaminas hidrosoludes y esteroles que aunque no se ha visto cuál es el mecanismo de acción a nivel del cuerpo, se le han dado bastantes beneficios a nivel de modificación de mecanismos de lípidos, regulación de la presión arterial, disminución del estrés oxidativo, disminuir la sensibilidad a la insulina y la regulación homeostática. Y pues también se ha asociado de una manera inversa al peso corporal, entre el aumento de consumo de frutas y vegetales, disminución del peso corporal. Además que la fibra y la carga glicémica de los vegetales ayudan, digamos la fibra que traen estos vegetales ayudan a disminuir bastante la carga glicémica. Entonces parte de los beneficios del por qué debemos de aumentar en nuestro día las frutas y los vegetales, eso por lo menos mantener esas cantidades. Bueno, ¿cuántas son las porciones recomendadas? Son 5 porciones del día. Normalmente recomendamos consumir 3 vegetales al día y 2 frutas, eso para cumplir con los 5 al día. Lo importante es que variemos los colores porque cada color tiene diferentes componentes que también nos van a traer beneficios a la salud. Ahora bien, ¿cómo las incluimos? Bueno, fruta fresca va a ser importante, vegetales frescos y en jugos normalmente. Fruta fresca entera, en trozos, en preparaciones, evitar cocción o cocinar muchísimo la fruta porque pierde vitaminas. En cuanto a los vegetales, entre mayor cantidad los podamos comer crudos mejor y si los cocinamos, pues tampoco que sean muy cocinados para tampoco perder vitaminas. Los podemos utilizar en ensaladas, picadillos, en guisos, en sopas o en preparaciones compuestas. En cuanto a los jugos, podemos utilizar media taza, ya tanto de vegetal, de jugo de vegetales como de frutas. Importante aquí vigilar el contenido de azúcar que le vayamos a agregar a los mismos. Recuerde que entre más frescos sea el vegetal y la fruta, pues más nutrientes va a aportar. ¿Ok? Importante no olvidar que aunque las frutas son saludables, estas deben de consumirse en porciones adecuadas y tenemos que tener cuidado con el exceso. Así que bueno, son importantes, como todo, cantidades apropiadas. Y eso sería todo por hoy y nos vemos la próxima semana.